polo hipotecaras futuro incógnita del nuevo partido petrista se le preguntó a un antiguo dirigente del polo democrático como veía el futuro de esa colectividad juego político se le preguntó a un antiguo dirigente del polo democrático como veía el futuro de esa colectividad sobre todo en momentos en que avanza el proceso para la creación del partido que reemplazará a la coalición del pacto histórico los comicios de 2026 temo que la la más petrista el polo está apostando a hipotecar el futuro del principal partido de izquierda en este siglo a la incógnita de un nuevo partido que no se sabe en qué terminará el polo debe pensar más allá de petro y sus ambiciones políticas personales así como propio petro lo hizo cuando se salió del polo e incluso jugó contra sus intereses políticos precisó la cuenta consultada pasos de animal grande para un ex magistrado es evidente que larga nada de críticas del presidente petro al cine y el consejo de estado por un proceso que investiga la presunta financiación ilegal de su campaña en 2022 tiene un móvil principal el presidente sabe que las pruebas que empiezan a obrar cada vez con más mérito incriminatorio en el expediente lo van a terminar poniendo contra las puertas la casa de nariño lo que está sintiendo son pasos de animal grande no más aumentos para varios dirigentes gremiales las condiciones que el gobierno se dejó imponer de los camioneros a cambio de levantar el paro de la semana pasada resulta tan difíciles de cumplir en menos de dos años sobre todo en cuanto a la reforma estructural del sector del transporte por carretera que en la práctica la casa de nariño habría denunciado a aplicar un nuevo incremento del diésel a estos transportadores de aquí a voto de 2026 decisión blindada en el congreso piensa en citar al director de la unidad nacional de gestión de riesgo carlos carrillo y de la agencia de defensa jurídica de la nación césar palomino cortés para que expliquen qué tal blindada está la decisión de la primera entidad en torno a terminar unilateralmente el contrato con el concurso rsg encargado de las obras de reconstrucción del dique en el sector de carregar en la subregión de la mojana según se informó la semana pasada la revocatoria del contrato se determinó tras un figuroso análisis jurídico y bajo la certeza de que se cumplió el debido proceso para determinar qué procedía esa figura sobre todo porque se incumplió el cierre del boquete en el sector de carregar lo que tiene inundados a muchos municipios de la zona por las aguas del río cauca la decisión estaba cantada pero no por ello se puede concluir que está blindada sabemos que el contratista seguramente va a demandar o nos enviará a un tribunal de arbitramiento precisó congresista de la región caribe en charla of the record como periodista del nuevo siglo sin embargo carrillo dijo la semana pasada que aunque la ong de tomó la decisión de declarar la terminación unilateral el consorcio lsg no presentaría recursos contra la entidad y se sometería a un tribunal de arbitramiento para resolver las controversias sobre las cantidades de obra ejecutadas y los dineros a reconocer abrigó que el pago de las contraprestaciones reclamadas por el consorcio lsg harán parte de la liquidación del contrato una cosa es lo que se dice antes de terminar el contrato y otra es lo que pasará a la hora de los abogados para eso es que buscamos que el gobierno nos diga si no salimos de guatemala a guatepeor indicó el parlamentario